gente de aries bienvenidos hoy vamos a estar trabajando en primer lugar los signos de fuego aries leo y también por supuesto sagitario para ustedes vamos a comenzar con el sistema le norman vamos a la elección de una primera carta aquí la primera para ustedes saben para aquellos que me conocen que primero hacemos la elección y luego pasamos a darle lectura otra carta aquí y la elección de una última carta para ustedes bien a ver gente de aries vamos a comenzar dándole lectura a estas cartas y la primera nos habla que para este momento recuerden que para todos aquellos que no conocen cómo es la modalidad hacemos la elección de tres cartas de le norman y luego pasamos a los distintos oráculos como las runas vikingas y también otros sistemas de oráculos aquí comenzamos diciendo que están pasando un tránsito donde se van a encontrar con críticas con habladurías y también por supuesto esto habla no sé si pueden ver la carta esto habla de no escuchar pero también de prestar atención cuando una cuestión puede ser kármica cuando digo kármica tiene que ver con situaciones que se repiten una y otra vez para todos nosotros algo que ya ha sucedido en el pasado y que vuelve a repetirse y de lo cual no me puedo despegar y la situación se repite y no es positiva para ninguno de ustedes así que gente de aries a tener en cuenta este tema de la repetición de las cuestiones que en vuestras vidas se repiten una y otra vez puede ser en relación de pareja pero por supuesto esto puede tener que ver también con lo laboral y la vida social aquí la segunda carta tiene que ver con una noticia con una notificación algo que llega a vuestros oídos que de alguna manera se produce un desenlace esto tiene que ver o con un viaje que ustedes proyectan un traslado una mudanza o también alguien que viene desde afuera alguien que viene desde otro país otra ciudad desde otro lugar hacia donde están ustedes recuerden que siempre esto puede ser también una lectura espejo cuando esta carta sale podemos estar hablando de alguna persona que viene hacia nosotros y nos comunica algo que de alguna manera va a cambiar por lo menos el rumbo de estos días también les recuerdo para todos aquellos que no saben cómo es la dinámica estos vídeos son para cuando ustedes tengan la necesidad realmente de verlo es porque el mensaje de alguna manera tiene que vibrar con lo que ustedes están escuchando y sientan que corresponde a vuestras vidas ahora vamos a una carta oráculo para la gente de aries signo de fuego la carta a ver aquí número 2 y esta tiene que ver con la comunicación con interactuar con no quedarnos de alguna manera encerrados en nuestra propia teoría quizás nosotros pensamos de una manera y estamos creyendo que lo que está sucediendo es como nosotros lo vemos pero en realidad recuerden que a veces tenemos que interactuar con el resto de las personas preguntar por ejemplo qué opinan los demás comunicarle a los demás lo que tenemos pensado hacer no a cualquiera por supuesto pero si sentimos que gente de nuestra familia merece de alguna forma estar al tanto de lo que nosotros vamos a hacer hay que hacerlo porque esto es sano de alguna manera comunicarnos es sano para nuestro espíritu vamos ahora a un número para ustedes gente de aries el número 17 aquí este número nos está hablando puramente de la parte económica de las estructuras que tienen que ver con todo lo material recuerden que este número para la numerología el 17 es el número 8 porque es la suma de los mismos y tiene que ver con todo lo material puede tener que ver con casas con autos pero también recuerden que pueden ser herencias cuestiones materiales y de dinero específicamente así que es una etapa de ordenar las cuestiones económicas gente de aries para ustedes y en el final vamos a una runa vikinga hoy hemos preparado las runas de vikingas como tenemos aquí en primer plano y vamos a ir a una de ellas a ver esta runa es la número 2 y nos está hablando cuidado con los excesos también habla de vivir mejor quizás hacer un cambio rotundo gente de aries en la parte de la alimentación también de lo físico de hacer ejercicio así que gente de aries la recomendación de esta runa vikinga y voy a sacar otra más porque habla específicamente de tratar de vivir mejor y aquí la otra runa que habla del éxito que llega a través del esfuerzo en vuestro caso gente de aries para ustedes mi nombre es verónica este es tarot el camino del ángel y les deseo de todo corazón que esto les haya sido de utilidad y que los mensajes que vuestros guías tienen para ustedes realmente sean fructíferos gracias gracias por estar allí gente de leo bienvenidos vamos a empezar a trabajar primero los signos de fuego hemos hecho aries recién y ahora vamos a la elección de una carta de lenormand para ustedes gente de leo esta carta muy bien una hermosa carta para ustedes vamos a una segunda aquí la segunda carta y vamos a la elección de la última carta para la gente de leo signo de fuego bien vamos a ver aquí nos está hablando la primer carta de que van a encontrar tienen la llave para abrir la puerta que los lleva de algún de alguna manera lo que están necesitando puede ser algo que ustedes no encuentran la vuelta no saben cómo llegar no saben en este momento cómo solucionarlo pero van a poder hacerlo la segunda carta nos habla de tomar un compromiso puede ser para algunas personas referente al amor puede ser con respecto a la pareja pero también y casi siempre la carta en sí tiene que ver con el compromiso quizás sobre una persona sobre alguien de nuestra familia un ser querido así que esta carta tiene que ver con el compromiso para muchísima gente de leo y aquí la tercera carta es que de alguna manera van a descubrir algo que no sabían van a enterarse de algo de lo cual no estaban al tanto o algo que estaba oculto así que gente de leo vamos a continuar con las runas vikingas para ustedes vamos a una runa vikinga para la gente de leo bien y ha salido esta runa que habla del coraje de la voluntad y la victoria pero siempre habla del coraje sobre todas las cosas para conseguir esa victoria que ustedes necesitan tienen que armarse de coraje gente de leo ahora voy a una segunda que me habla pronto se avecina un tránsito de cambio o también viaje traslado puede ser mudanza pero sobre todo viajes y traslados para ustedes para muchos de ustedes gente de leo ahora voy a un número como siempre decimos un número de la suerte pero hay que ver a qué tipo de suerte puede ser buena puede ser más o menos vamos aquí el número 34 el cual nos está diciendo algo como o sea la suma del mismo nos da un número 7 y esto tiene que ver con la parte mística me está diciendo que muchos de ustedes gente de leo tienen la capacidad psíquica tienen la capacidad de intuición tienen la capacidad de percibir qué cosas están sucediendo en vuestro alrededor es un número mágico es un número mágico es un número místico para todos aquellos que quieran tomarlo por supuesto ahora vamos en el final a un oráculo para ustedes gente de leo aquí una carta y tiene que ver con la inconformidad muchos de ustedes gente de leo están pasando por un proceso puede ser para muchos en el amor pero para otros también en su vida personal en general es como que no encuentran una salida para sentirse felices no encuentran una salida para de alguna manera sentirse mejor para sentirse plenos es como que están inconformes y hagan lo que hagan se sienten de esta manera no pueden sentir que sus vidas están plenas recuerden que estamos hablando de pequeños tránsitos y a veces es solo cuestión de saber esperar el momento adecuado para que la vida de alguna manera nos haga sentir en plenitud pero cuidado porque así como el 4 de copas esto quiere decir que hay una copa llena pero esa sensación de sentir que estoy siempre insatisfecho me hace ver justamente las copas que están vacías y no la que tengo llena ojo con esto porque la inconformidad no es un buen camino para que las energías positivas vengan hacia ustedes gente de leo mi nombre es verónica este es tarot el camino del ángel gracias gracias por estar allí gente de sagitario y la tercera carta para la gente de sagitario bien a ver para muchos porque digo para muchos porque siempre suelo tomar en cuenta que todas las personas a pesar de que sean del signo que fuere no están pasando por el mismo tránsito entonces para muchos las cartas tienen que ver con un compromiso puede ser una situación a nivel pareja que se eleva que se consolida puede ser por supuesto una propuesta de avanzar de vivir juntos de casamiento por supuesto o simplemente de comprometerse a un próximo nivel en nuestra pareja y la segunda tiene muchísimo que ver porque para muchos muchos tiene que ver con una situación que puede ser de próximos los nacimientos de embarazos y de agrandar la familia pero para otros por eso les decía este tipo de cartas no se hablan de otras cuestiones hay una situación de compromiso de comprometerse de avanzar con la pareja pero también la carta contigua está hablando de prestar atención a que todo esto que la persona nos dice o nos comunica si es una pareja o una persona interesada en nosotros que tengamos cuidado porque ha salido la serpiente y la serpiente tiene que ver quizás con cuestiones que no están muy claras con una traición con algo que no está claro o personas que se meten en nuestra relación y que de alguna manera meten púa decimos aquí cada uno de ustedes sabrá estamos hablando de cizaña de llevar y traer chismes o inclusive de una traición entonces si alguien nos viene con palabras dulces tener cuidado antes de avanzar porque la carta que le sigue tiene que ver con una cuestión de algo que no está muy claro pero para otro tanto nos habla de agrandar la familia quizás de un cambio rotundo en vuestras familias porque justamente un nacimiento puede serlo y el compromiso de avanzar con la persona que amamos ahora vamos a una carta oráculo para ustedes gente de sagitario aquí tenemos una carta que habla de planificar esta carta es hermosa porque cuando esta carta sale significa primero que nos está pidiendo un cierto orden en nuestras vidas quizás no estamos siendo suficientemente ordenados y para proyectar recuerden que cuando hablamos de programación neurolingüística siempre estamos hablando de planificar si yo no planifico por ejemplo un negocio algo que quiero un proyecto un pequeño comercio lo que sea en vuestras vidas una pareja todo hay que tratar de darle una pequeña o gran escala de planificación para que las cosas se realicen no puedo ir totalmente a lo que suceda si no planifico no puedo establecerme así que esta carta les habla es muy buena carta pero les habla de planificar un poco voy ahora a una a la elección de una runa vikinga para ustedes bien a ver gente de sagitario esta runa es muy similar a la carta que salió de planificar y que inclusive tiene que ver con un posible nacimiento en algunos casos o cambios viajes y también es como un tránsito de cambiar una situación están en tránsito de cambiar puede ser tanto en una pareja por eso decía por ahí de agrandar la familia de consolidarla o de alguna manera la runa nos habla de trasladarnos y hacer algo más sólido aquí habla de proyectos habla de soluciones de posibles proyectos porque insisto en esta carta porque para que los proyectos se realicen hay que planificar gente de sagitario mi nombre es verónica este es tarot del camino del ángel gracias gracias a todos por estar allí